bienvenidos a nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo de asesoría educativa vamos a continuar con lo que estamos relacionando de lo que son ecuaciones lineales desde el punto de vista establecer de formas singulares lo que son ecuaciones específicas el viernes pasado vimos lo que era la ecuación punto pendiente ahora vamos a ver la ecuación pendiente intercepto nos basamos en la misma estructura posiblemente sí pero es necesario a veces entender el concepto desde una manera gráfica o sea desde el hecho que entendemos podemos entender por ejemplo cómo establecer una ecuación de manera gráfica podemos entender cada uno de sus elementos que conforma a una ecuación como tal entonces vamos a acompañarnos de la pizarra para poder hablar un poquito más sobre esta este tema que es muy muy interesante para los estudiantes que de muchas formas se meten de lleno en esta temática bueno vamos a compartir en este momento adelantando pues ahí pueden ver la forma pendiente intercepto vamos a reconocer la ecuación como y igual a mx donde m es la pendiente y b es el intercepto de la ecuación al eje y aquí podemos ver por ejemplo está la ecuación esta es una ecuación si se fijan pasa por él por el eje de la y y lo corta en un punto eso lo que llamamos ve dentro de la ecuación pendiente intercepto y su pendiente pues no es más que es la relación de su altura en relación a su base e incluso en el vídeo anterior calculamos lo que era la pendiente entonces pendiente es igual a y 2 menos y sub 1 entre x 2 menos x 1 o sea la idea es identificar dos valores de y y dos valores de x que sean consecuentes y restarlo eso me va a dar a mí la pendiente ahora qué hago con esto vamos a ver unos ejemplos para poder entender cómo se representa a nivel matemático lo que es la 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 estructura pendiente intercepto veamos este ejemplo el primer ejemplo vamos a ver 2 dice 6 x más 2 y igual a menos 4 si se fijan en este momento no tiene una estructura específica como en el caso de lo que estamos viendo en pendiente intercepto donde para empezar si se fijan la variable dependiente que ya queda sola igualada a el valor dependiente que acompaña a la x más un valor ve entonces hay que llevar esa ecuación a esa estructura y como lo vamos a hacer de una manera bien sencilla hay que despejar que es de la forma más sencilla entonces si despejamos ya vamos a va a quedar de la siguiente forma 2 que es igual a menos 4 y este 6 x hay que hay que quitarlo o sea hay que trasladarlo hacia el otro lado para que se nos haga más fácil la operación entonces va a quedar menos 6 x ya va tomando forma ahora hay que quitar ese 2 para que el y quede de una manera independiente que lo que queremos a cambio eso lo viene acompañado de un 1 y eso nos da el despeje total de la variable y entonces hay que quitar ese 2 va a quedar y igual ese 2 pasa a dividir a todos los elementos tanto del menos 4 como del menos 6 x ahora eso lo podemos separar o sea el 2 este que está denominador me está dividiendo al menos 4 y al menos 6 x entonces quedaría podemos hacer esto menos 4 sobre 2 menos 6 x sobre 2 entonces aquí nos va a quedar y igual menos 4 entre 2 menos 2 y 6 x entre 2 3 3 x todavía no hemos terminado hay que darle la estructura si se fijan primero va a x y después va a b ah entonces nos quedaría de una manera ya más fácil ya igual a menos 3 x menos 2 por lo tanto la pendiente cuánto vale menos 3 ya tenemos la ecuación que tanto nos interesaba obtener ya vimos un primer ejemplo ahora veamos otro caso que es un poquito más más o tiene un poquito más de detalle veamos este ejemplo veamos este ejemplo ejemplo 2 consideremos una recta que pasa por el punto 1,3 y tiene una pendiente de menos un cuarto encontrar la ecuación pendiente intercepto vamos a basarnos en la ecuación que vimos el viernes pasado se acuerdan la punto pendiente la punto pendiente su estructura es la siguiente lo voy a escribir por acá y y menos y sub 1 es igual a m por x menos x sub 1 si se fijan el 1 es x el famoso x sub 1 y el 3 es el y sub 1 de nuestra expresión punto pendiente entonces sustituyamos nos va a quedar y menos y1 que es 3 sería igual a a m por x menos x1 que es 1 aunque hay un dato no lo había colocado ya me dan la pendiente que dice que es menos un cuarto así que vamos a borrarlo acá ya nos adelantan eso aquí sería menos un cuarto ya casi lo tenemos hecho ¿qué vamos a hacer? multipliquemos lo que tenemos que multiplicar quedaría ya menos 3 es igual vamos a multiplicar menos un cuarto por cada uno de los elementos que estén paréntesis menos un cuarto por x quedaría menos un cuarto de x y menos por menos para el siguiente da más y menos un cuarto por uno da un cuarto positivo entonces el 3 vamos a pasarlo a gestar al otro lado va a quedar y igual a menos un cuarto un cuarto de x y el menos 3 va a pasar a 3 positivo esto lo podemos sumar vamos a ver nos quedaría la siguiente forma y igual menos un cuarto de x y sumemos este más lo podemos hacer aparte para que aquí solo lo incorporemos estamos sumando un cuarto más 3 sobre 1 ¿se acuerdan? en suma de fracciones estas son heterogéneas porque son diferentes el mcm abajo sería 4 vamos a comenzar a dividir 4 entre 4 a 1 por 1 1 más 4 entre 1 4 por 3 12 entonces esto da 1 más 12 13 cuartos eso queda esa fracción ya lo tenemos entonces aquí va a ser 13 cuartos ahora si ya tenemos esta es mi ecuación miren pendiente intercepto donde la pendiente es menos un cuarto y el intercepto b es igual a 13 cuartos así de fácil y de sencillo hemos terminado que vean que esto no es fuera del otro mundo ¿verdad? es una es una modelación muy sencilla que solo se requiere ordenar en base a un sistema de ecuación ya definido esta es una forma sencilla de ver nos falta todavía ver una metodología que vamos a ver el próximo viernes para terminar todo lo que es esta temática que yo considero que es muy importante e interesante ya que el nivel de bachirato se utiliza muchísimo si les gusta el video por favor darle like no olviden suscribirse para aquellos que no lo han hecho por favor compartirlo con otras personas para que les llegue la información de todo lo que estamos haciendo como canal PH asesoría empresarial y educativa no olviden darle click a la campanita para que les llegue todas las notificaciones de los videos que estamos desarrollando los días miércoles jueves viernes sábado y domingo ahora tenemos cinco días completos en los cuales estamos compartiendo videos de en todas las temáticas importantes que nosotros hemos visto o consideramos que puede ser de beneficio para cualquier empresa o para el estudiante quería también informar ya como canal personal tanto en facebook como en youtube yo he abierto este una página en facebook y como decía un canal en youtube que esté enfocado al área de la física de la física cuántica y de la física en base a la teoría de la relatividad se llama la magia de la mecánica cuántica donde estamos hablando temas que son complejos en el área de la física para todos aquellos interesados que nos quieran apoyar también que es un proyecto personal donde estamos tratando de concientizar y divulgar lo que es información científica relacionada al área de la física así que con esto les agradecemos a todos los que estuvieron atentos a este video y nos vemos en un próximo video y nos vemos